Este fin de semana me he escapado al restaurante La Alacena y, ¿qué queréis que os diga? Ha sido un auténtico homenaje gastronómico. Para empezar, me encanta lo fácil que lo tienes, dejas el coche en el parking y a disfrutar. Aunque su salón principal estaba bastante ambientado, nosotros comimos en un pequeño reservado al tratarse de un evento de carácter familiar. En cuanto al menú, pedimos varios platos al centro, algo que me encanta. Comenzamos con un aperitivo de chistorras y una cucharita de queso azul delicioso. Seguimos con una cazuela de huevos con gambas, una combinación que me pareció absolutamente espectacular. Un fua suave que contrastaba con el puntito crujiente de las tostadas y el toque salado de la sal maldón. La Alacena era algo de otro mundo, mirad qué color, para chuparse los dedos. Los buñuelos de bacalao y los aritos de cebolla estaban buenos, aunque no fueron mis favoritos. La comida terminó a lo grande con esta vieira gratinada y rellena de puerros. Espectacular. El precio, en este caso, fue el homenajeado el que corrió con los gastos de la cuenta, pero sí os puedo decir que en general, todo fue de sobresaliente. La comida terminó a lo grande con esta vieira gratinada y rellena de puerros.